Nosotros somos Pueblo Bienvenidos a Somos Pueblo TV, yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de YouTube y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo El día de hoy señores tenemos una información que entiendo que es muy importante sobre todo para esa gran parte de nuestros seguidores que viven en Estados Unidos y manda remesas hacia República Dominicana sabemos que la remesa es un pilar de la economía dominicana y hay varias digamos situaciones que quizá les resultan un poco incómodas a las personas que reciben remesas aquí en el país que creo que pueden ser aliviadas con un producto que vienen a presentar nuestros amigos del Banco Popular el día de hoy una solución con una aplicación que se llama Java una aplicación para remesas y tenemos con nosotros el día de hoy a Olaya Ramos quien es Product Owner de remesas en el Banco Popular y María Amelia Dargán quien es gerente de remesas le damos la bienvenida le agradecemos que estén con nosotros y me gustaría iniciar preguntándole preguntándote Olaya en qué consiste esta aplicación y qué diferencia tiene digamos de otro tipo de servicio de remesas ya tradicional en el país bienvenida gracias Eduardo gracias por la oportunidad de compartir esta información tan valiosa con el público bueno Java es la aplicación de remesas de Banco Popular está orientada precisamente a satisfacer esas necesidades que tiene el público que recibe remesas en República Dominicana y que facilite esa comunicación que tienen los que envían desde allá a sus familiares acá en República Dominicana con el método tradicional de envío de dinero el receptor aquí en República Dominicana puede descargar su remesa puede abrir una cuenta digital en solo minutos y depositarla a una tasa preferencial luego partiendo de esa recepción de la remesa a su cuenta puede cubrir las principales necesidades que tiene ese público ya sea transferir a otra persona hacer un pago de servicio los principales servicios de electricidad de comunicaciones y otras categorías que están incluidas así como hacer recargas y si lo requiere también retirar efectivo en cajeros automáticos ok a mí me llama un poco la atención porque yo conozco mucha gente que recibe remesas y siempre hay un tema con el manejo del dinero de efectivo que tienen que sacarlo tienen que buscarlo y creo que es una muy buena iniciativa que no tengamos verdad la necesidad si nos envían algunas remesas de tener que buscar dinero así sino de tener la posibilidad de que si ya yo tengo esta aplicación que me permite abrir una cuenta digital que no tengo que ir al banco a abrir una cuenta recibo mis remesas y puedo pagar los servicios que vi yo bajé la aplicación para verlo y vi que puedo pagar los servicios a la factura que puedo también mandar un código de caja a un cajero puedo hacer una transferencia a una cuenta mía a una cuenta de un tercero puedo hacer una recarga telefónica yo creo que es algo muy innovador y que puede simplificar mucho o sea porque no es solamente recibir las remesas es lo que viene que tú tienes que ir a hacer una fila grandísima para recibir las remesas luego entonces tienes un dinero en efectivo que tienes que ir a un banco a depositarlo muchas veces así es o tienes que ir a pagar los servicios yo creo que esto como que le alivia el 50% del camino a la gente que reciben remesas pero no tienen digamos una solución digital porque lo digital es lo que le simplifica la vida exactamente o sea al ser humano y el valor de la seguridad que ofrece porque no estás recibiendo el dinero en tu casa que la otra persona lo vea ni tiene que salir a una oficina a hacer una fila para recibir las remesas sino que todo lo puede hacer desde la aplicación sin necesidad de correr el riesgo de trasladarse con ese efectivo de un lugar a otro para cubrir una necesidad sino que todo lo puede hacer de manera digital si me gustaría María Amelia que tú nos digas o sea como ustedes visualizan que eso puede ayudar digamos a la gran parte de la población que maneja remesas y quizás no tienen una facilidad como esta si bueno aparte de que la recepción se le hace más sencilla porque no tienen que moverse de su casa como bien dijo Alaya es la seguridad la verdad es que el traslado de su casa a cualquier sucursal ya de por sí es un peligro y salir con el dinero de la sucursal es definitivamente es bastante peligroso para cualquier ciudadano ya tenerla en su cuenta y poder depositarla a cualquier otro familiar o a cualquier persona que tenga que hacer cualquier pago es un beneficio y para el remitente quien le está depositando la remesa es una tranquilidad el saber que esa persona va a utilizar el dinero para algo beneficioso que es el pago de los servicios el familiar que vive en el exterior por lo general le deposita este dinero a su familiar aquí para que lo utilice ya sea pago de luz pago de teléfono pago de educación y todo eso se hace directamente en esta aplicación nosotros contamos también cabe recalcar con los principales remesadores que se utilizan en el exterior que son RIA Dolex Monigram y Zoom y próximamente vamos a estar contando con Liberty Pay también que ya lo tenemos en banco pero en la aplicación lo tendremos en la próxima semana o mes ok esos son nuestros remesadores yo realmente de verdad que me sorprende mucho y lo veo como una aplicación muy útil yo la bajé yo tengo cuenta en el popular y me sale el balance de toda la cuenta que yo tengo creo que la única diferencia con el que no tiene la cuenta es que te va a pedir que la abra si alguien te hago la pregunta porque quizás no está viendo alguien que no tiene una cuenta en el banco vamos a suponer y dicen ellos que yo quiero recibir las remesas a través de la aplicación ya va me gusta la facilidad de que me brinda que creo que eso es real que lo mejor es que tú no tienes que andar con esos cuartos arriba porque aquí sabemos el problema de andar con dinero que la gente ya lo que opta es por tener su tarjeta paga con los celulares o sea el efectivo cada día se deja de usar o sea se usa menos cuando tú no tienes una cuenta en el popular como el proceso cuando se baja la aplicación para poder recibir remesas porque tú las recibes en una cuenta para que la gente entienda la aplicación te permite recibir en una cuenta popular y tú necesitas entonces abrir la cuenta a través de la misma aplicación tú podría aplicar claro que sí bueno lo primero es resaltar que estamos en ambas tiendas en google play y en app store o sea que van a su tienda del dispositivo que tengan descargan aplicación ya va y a va descargan la app y le va a aparecer la opción de acceder que es lo que decía eduardo que entra con sus credenciales o a este cliente para el usuario que todavía no tiene una cuenta popular entonces ese proceso le va a tomar unos 7 minutos aproximadamente y le va a quitar todo el tema de ir a una oficina llevar documentación hacer un turno esperar sino que todo lo puede hacer directamente en la app ahí le va a hacer la validación de seguridad necesaria le va a pedir las informaciones mínimas necesarias y le va a permitir capturar sus documentos en línea para no tener que ir luego a una oficina a solicitarlo con esta cuenta va a tener ya la disponibilidad para utilizarlo para la que necesite incluyendo la recepción de remesas y va a poder tener una cuenta libre de ningún cargo ni de balance mínimo ni de costo de apertura totalmente gratuita eso te quería preguntar cuando hay algún corto de comisión si tú vas a hacer si te envían cuando tú recibes que la gente siempre está a su tag el tema el miedo de la gente con los bancos es que me cobran mucho eso es lo que dice entonces me gustaría que tú le expliques a la gente cómo serían las tasas si cobran un servicio o si cobran algo con AppJava todo está garantizado o sea no hay ningún costo adicional por recibir la remesa desde la aplicación o por la apertura de una cuenta el costo del envío como los receptores de remesa conocen se cobra en el origen y eso lo mantenemos en AppJava no hay ningún costo adicional asociado ok y te da la facilidad de abrir una cuenta en dólares en dólares por el momento en oficina el cliente primero puede ir por oficina a hacer la apertura de su cuenta y luego recibir la remesa cambiándola a una tasa preferencial o depositándola ya directamente por oficina en su cuenta o sea tienen en planes incluir lo que se pueda abrir de manera digital para el tema de remesa todo eso nosotros vamos a seguir incrementando valor eso es algo que que tiene lo fundamental y lo principal que necesita el receptor de remesa pero nosotros por supuesto vamos a ir incrementando el valor y todas las necesidades que pueda tener el público de remesa van a estar cubiertas en la aplicación ok yo de verdad que entiendo que es una muy buena solución y creo que le va a resultar muy útil a la gente porque como dije nadie quiere andar con efectivo y menos que la gente sepa que tú andas buscando dinero porque esa es otra cosa como que tú o que llegue el dinero a la casa entiende como que se expone mucho porque si tú vives por ejemplo en un sector que los vecinos te conocen y saben que tal día te mandan un dinero como que es muy público el tema de ese tema realmente hay algo hay uno de los canales que se utiliza mucho en este país que es el delivery de dinero nosotros no lo tenemos y es precisamente por eso porque es bastante o sea es muy peligroso expone mucho expone mucho al cliente entonces por lo general ese delivery ocurre en ciertos días del mes entonces eso aparte de que lo expone ya por lo general el que te rodea sabe cuando viene ese dinero entonces la verdad es que el tema de la digitalización debería o sea estar más el ciudadano debería estar más digitalizado la verdad es que en Estados Unidos por ejemplo el ciudadano estadounidense el 38% ya está totalmente digitalizado con este tema de la remesa y es mayormente el usuario que reside en Estados Unidos y obviamente los jóvenes y está en crecimiento todo esto pero aquí en República Dominicana es algo que se tiene que adaptar o sea nosotros tenemos que adaptar a nuestro a nuestro ciudadano a nuestro cliente y a nuestros futuros clientes a digitalizarse por el tema de la seguridad o sea la seguridad ciudadana es un tema muy importante y con este tema de andar con dinero al final del día el tema también de los QR que nosotros lo utilizamos bastante ¿para qué se utiliza? porque yo lo vi y yo nunca he usado eso ¿para qué son? nuestras otras aplicaciones tienen el tema de los QR codes que es para transferir dinero Comerza lo tiene es otra aplicación de nuestro ecosistema de apps y la popular también el QR code literalmente es para tú transferir dinero por ahí tú puedes transferir hasta 50 pesos sin poner una cuenta lees un código QR con el mismo teléfono desde la aplicación y ahí te sale la información de la cuenta a transferir y es mucho más fácil y segura ah que tú no tienes que añadirla exacto lo usan más los negocios que va gente a pagarle desde una cuenta no con una tarjeta entonces utilizan es muy interesante porque ese tema anda con efectivo evidentemente es peligroso tiene sus riesgos entonces por esta misma razón nosotros motivamos mucho al tema de la digitalización entonces nada o sea este canal evidentemente nosotros seguimos contando con otros otros canales contamos con 1200 sucursales aproximadamente 1200 cajeros donde pueden retirar sus remesas con un código cash y 160 sucursales que también están a la disposición de nuestros clientes y nuestros subagentes también bancarios que son comercios asociados al Banco Popular están literalmente en todo el país que también se puede realizar cualquier transacción de banco y se puede retirar remesas a través de estos subagentes y si yo aboro por ejemplo la cuenta en la aplicación luego yo puedo sacar una tarjeta de débito claro que sí tengo que ir a una sucursal va a una sucursal y la solicito y si y puede especificar en la sucursal que hizo la creación de la cuenta por un canal digital o por la aplicación para que la tarjeta tenga esa condición de beneficio de que fue una cuenta o una tarjeta digital que solicitó ok yo la verdad que estoy gratamente sorprendido no sabía la facilidad de que tenía realmente esa aplicación y exhorto a que la gente le dé un chance y la pruebe porque realmente entiendo que puede facilitar mucho ese tema y sé que hay mucha gente que ve este programa que es usuario de lo que son las remesas y no creo que pierdan nada probándolo porque creo que facilitaría mucho ese trabajo si ustedes tienen algo más que agregar yo entiendo que lo cubrimos todo prácticamente yo creo que sí solo mencionar que por supuesto un servicio que está disponible 24-7 que es una facilidad que no dan otros canales que las personas que reciben ya con Moni, Gran Ría su Dolex su remitente puede poner la transferencia de la misma manera que la pone hoy en día va a un establecimiento o lo pone de manera digital solamente tiene que decirle que le envíe para recibir en el Banco Popular no necesita indicarle una cuenta porque la cuenta la puede abrir en la aplicación y puede recibir como prefiera en pesos y deposita directo a su cuenta en dólares le cambiamos a una tasa preferencial y la recibe en su cuenta en App Java ok cualquier información adicional puede comunicarse con nuestros números 544-5555 opción 2 y a nuestra a nuestras páginas web también popularenlinea.com slash java y a b corta a ok bueno muchas gracias gracias también a la persona que ve en este canal de YouTube invitando a que se suscriban a los que les gusta el contenido y aún no lo han hecho y también agradecer a todos los que colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos pueblo tv y nos ayudan a realizar este trabajo gracias nosotros somos pueblo nosotros somos pueblo somos pueblo somos pueblo yo gracias yo